¿Qué pasa con las medidas de seguridad? El Ministerio de Salud de la provincia nos ha dotado también de seguridad privada para que articule el trabajo con el destacamento de policía. Hoy tenemos afectados a la seguridad alrededor de nueve personas por turno, o sea que no es menor el esfuerzo también para asegurar la seguridad del hospital. Tanto, como te dije recién, la seguridad básicamente de nuestros pacientes, de nuestros agentes operativos, como de la instalación del hospital. El hecho de que se roben elementos de grifería, a veces picaporte, focos y demás, usted señalaba que hay un aspecto social que no es solamente esta realidad al robo, sino también al daño que sufre estructuralmente el hospital cuando esto sucede. Sí, por supuesto, por supuesto. Estoy, digamos, lamentablemente, como te digo, es un flagelo que tenemos con el que estamos trabajando de la manera que podemos en tareas de reposición, porque a veces para robar un... Para llevarse un grifo terminás rompiendo la estructura, la cañería, los azulejos, el... Entonces, bueno, y eso es muy difícil de controlar porque la persona ingresa al baño y está en una situación privada y, bueno, después no podés registrar quién fue y demás. Lo mismo pasa con los focos. A veces se roban focos que están protegidos en la altura y, bueno, ocurre, digamos. Esto es un tema sobre el que estamos trabajando para ver cómo optimizamos el recurso humano para la seguridad, actualizando las cámaras. Es complejo el tema.